¿Qué tal amigos de Travelling Temazcalapa? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes pueden ver, nos encontramos en el Pueblo Ardilla. En esta edición donde la comunidad se reúne por un mismo fin, que es festejar a sus fieles difuntos aquí en la comunidad. Antes de empezar, quiero hacer una nota bastante importante. A partir de este momento, en este video van a ver una marca de agua de Travelling Temazcalapa porque el año pasado, una de sus autoridades locales de Isla Huaca tuvo la magnífica idea de ocupar nuestro material sin darnos los respectivos créditos. Y por más que estuvimos en diálogos con él para que con toda confianza lo utilizara, pero diera los créditos, eso no fue posible. Entonces, por unos no van a pagar todos, pero sí vamos a tomar nuestras medidas para nosotros hacer valer nuestro derecho de autor, por supuesto. Yo entiendo que es su evento, pero al final del día termina siendo nuestro contenido porque nosotros lo editamos, lo transmitimos y por supuesto lo procesamos y sale a nombre de una marca. Entonces, pues bueno, dicho este comentario, vamos a conocer de qué va esta tradición aquí en Isla Huaca de Voltemoc, que la verdad tiene una particularidad muy especial donde renace lo que es su tradición de los tapetes hechos a base de acerrín. Es una comunidad que nos ha acogido muy bien y que por supuesto le tenemos mucho cariño y por ello es que estamos aquí con ustedes en esta festividad. Entonces, pues vénganse, vamos a conocer sobre ello. Esto es Travelling Temazcalapa, en las cámaras se encuentra el buen Alonso, yo soy Julio y vamos con ello. Vénganse. Bueno, pues esta vez nos encontramos directamente aquí en lo que es el centro de aquí de Isla Huaca de Voltemoc y pues aquí es donde comienza toda esta parte del recorrido, ¿no? viene en esta parte, entonces pues vamos a poderles llevar un par de imágenes. El dron no puede volar en esta ocasión porque se encuentra haciendo aire y a partir de los 16 kilómetros por hora ya no es posible. Entonces, pues vamos a evitar los problemas a futuro. Entonces, pues vénganse, vamos con ello. Así como ustedes están observando, que hay gente aquí en las orillas de la parada de los taxis y también del otro lado de la calle, así como estas personas que se congregan en esta altura. Créanme que en toda la avenida principal hay muchísima gente, muchísimos niños, pues esperando esta caravana. Tal vez no lo comenté, pero el destino final de esta caravana es el Panteón de aquí de Isla Huaca de Voltemoc, el cual también tiene sorpresitas que si en ediciones pasadas ya tuvieron la oportunidad de visitarlo y en caso de que no, aquí se los traemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Los vemos pasar completos y escalamos. ¡Sí, no los písteos! ¿Tú solo la luna o el otro? No, ahí está bien. ¡Gracias! 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 Y pues bueno... Así se ve el Panteón De aquí, Disclahuaca, en el Cuauhtémoc, se encuentran unos focos instalados del lado derecho y del lado izquierdo. Y de ahí continúa todo hacia el fondo, decoradas las tumbas con sus respectivas flores de Cempasuchi y por supuesto una que otra luz que cada uno de los familiares coloca en sus tumbas de sus fieles difuntos. ¡Suscríbete al canal! Este video, apenas las personas se encuentran aquí arribando al Panteón de Isclahuaca de Cuauhtémoc y pues bueno, ahí queda un pequeño video más de cómo es que se viven las tradiciones aquí en Isclahuaca en su edición 2024. Pues bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte. En las cámaras se encuentra el buen Alonso. Yo soy Julio, esto está Benito en Escalapa. Nos vemos. Cuídense.